Bueno muchachos, hoy que está más tranquilo sea en Martin porque se va acabando el NAM Les montamos algunas de las que hay acá a la vista Miren que bueno está el estuche Martin, eso es lo que va a ver Estuche rígido Pues supongo que se puede abrir No sabemos lo que vas a hacer Por favor, entonces Voy a lo win Voy a lo win Voy a lo mat Música parece que la gente de Martin se quiere ir rápido así que todavía faltan casi dos horas de show y ya están empacando un poco más de dos horas del show y están empacando todo que poca paciencia ya